¿Qué es la resolución? Después de corroborarse la denuncia ciudadana, ¿qué es lo que procedería? Pues tendría que venirse la persona, o sea la persona que difundió eso en las imágenes de internet, pues tendría que venir a personarse a la dirección de Contraloría para llevar a cabo los pasos correspondientes que necesita el trámite para la investigación del caso. ¿La denuncia pública no basta? Pues sí. ¿Con fotos y video? Sí, en realidad es un antecedente que nosotros tenemos, pero se necesita... Sería un apoyo más, ¿no? Sí, así es. Para documentar, ¿no? Sí, así es. Como cualquier funcionario que incurra en esa anomalía, ¿qué procede? Pues el alcalde ya determinará las consecuencias que se le darán a esta persona. ¿No se le levanta un acta administrativo o algo así? Pues posteriormente, por eso te digo, una vez que la persona, pues acá es un departamento, por ejemplo, que no basta, así como dices tú, que se exponga ante los medios, o sea, necesitamos que la persona venga, que sea algo evidente, que nos muestre el video, que nos muestre las fotos de la hora precisa, así como lo mencionas. Y ya después, pues posteriormente llevar a cabo las, las, esto de, pues ya los procedimientos y el paso que nosotros seguimos en Contraloría para llevar a cabo el proceso y ya se le dé una resolución.